Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Espero estén muy bien y tomando todas las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa este día. Iniciaremos con el tema vicios de dicción, cacofonía, monotonía, correspondiente a español de noveno grado, 10 de septiembre de 2020. Nuestra expectativa de logro aplican estrategias léxico-semánticas en la elaboración adecuada de diferentes textos. Contenido, vicios de dicción, cacofonía y monotonía. Le damos el siguiente texto. Cuando llegamos a la ciudad, fuimos a la casa de mis tíos y en cuanto me vio mi prima, gritó hola primo y entonces la saludé con la mano y entonces cuando subimos cerca nos dimos un abrazo y entonces me preguntó ¿cómo has estado? Y entonces le dije que muy ocupado con la escuela. ¿Qué observamos que se repite en este texto o en este fragmento de texto? Un vicio de lenguaje. ¿Qué vicio de lenguaje es el que está presente en el texto? Es muy bien el vicio de lenguaje de la monotonía, que es el vicio de lenguaje que estudiaremos hoy. La monotonía es aquella forma de comunicación que refleja el desconocimiento de la variedad léxica, es decir, la poca variedad de palabras. La persona que comete monotonía es porque no conoce que hay un sinfín de palabras que puede utilizar para hacer de su texto o de su discurso o de su mensaje un mensaje léxicamente rico. También que existe una pobreza de lenguaje, es decir, por lo mismo, por la cantidad de desconocimiento que tiene esta persona acerca de la riqueza léxica de un idioma. Usa los mismos términos parecidos o imprecisos para expresar ideas o pensamientos. Repite vocablos vagos o imprecisos que restan calidad a la información. Especie, casa, algo, pulso, de lo que es. Al utilizar este tipo de vocablos, está reflejando pobreza de lenguaje, es decir, monotonía. También hay un uso de verbos que sirven para todo propósito. Utilizamos el verbo hacer, decir, tener, poner, haber, ser, estar, entre otros, para referirnos a las mismas situaciones. Ejemplos de monotonía. Tu perro es una especie poco común. En vez de decir especie, podríamos decir raza. No sé a qué cosa te refieres. Aquí estamos utilizando la palabra cosa y es una palabra que no tiene un significado preciso. En vez de esto, tendríamos que decir no sé a qué tema te refieres. O el siguiente ejemplo, el maestro es algo extraño. En vez de decir algo extraño, deberíamos decir el maestro es un poco extraño. Le puso una carta al amigo. En vez de decir, le puso una carta al amigo. Lo correcto sería, le envió una carta al amigo. Hablaré de lo que es la inteligencia. Aquí estamos utilizando el lo queísmo, es decir, el lo que. Utilizaré lo que para casi todo. Hablaré acerca de la inteligencia. Es lo correcto. También cuando hacemos uso de estos verbos. Hacer una casa. Lo correcto. Construir una casa. Hacer un ensayo. El verbo correcto a utilizar es redactar un ensayo. Tener grandes cualidades. Lo correcto es poseer grandes cualidades. Tener el primer lugar. Es decir, ocupar el primer lugar. La casa tiene 122 metros cuadrados. El verbo correcto es la casa mide 120 metros cuadrados. Si notamos estos verbos, los utilizamos cuando no sabemos cuál es el verbo correcto que debemos utilizar. ¿Y por qué no sabemos cuál es el verbo correcto que debemos utilizar? Por nuestra pobreza de lenguaje reflejado en la monotonía, es decir, en la repetición de las mismas palabras siempre. Ahora, de la monotonía se desprenden algunas variables. ¿Como cuáles? El queísmo, el cosismo, las muletillas. El queísmo es y no es más que el abuso de la palabra que. El cosismo cuando utilizamos la palabra cosa para todo. Las muletillas son parientes cercanos de la monotonía porque utilizamos, las utilizamos para estar como apoyándonos en ellas cuando estamos hablando. El ejemplo del inicio en la palabra entonces repetida una y otra vez es una muletilla. Ejemplo de queísmo. Es incorrecto decir, lo convencieron que saliera de vacaciones en diciembre. Correctamente se debe decir, lo convencieron de que saliera de vacaciones en diciembre. También cuando decimos, utilizamos mucho la palabra cosa, cosismo. Ignoraba las cosas de la lección. Se interpuso una cosa en el camino. Se determinaron. Su determinación es cosa segura. El cuadro era una cosa hermosa. Vemos que hay mucho la repetición de cosa. Ignoraba las cosas, es decir, el contenido. Se interpuso una cosa, un obstáculo. Su determinación es cosa segura, su decisión o actitud. El cuadro es una cosa hermosa. Puede ser la obra, es una obra hermosa. El cuadro es una obra hermosa, sería lo correcto. O cuando utilizamos mucho las muletillas, como en el caso del primer ejemplo, que utilizamos mucho la palabra, entonces es una apoyatura o un apoyo que utilizamos cuando hablamos. En este caso, es la muletilla. El queísmo, el cosismo y las muletillas, se desprenden de la monotonía, es decir, de la pobreza léxica del lenguaje. Esto es lo visto en la clase de este día. Ahora veamos qué hemos aprendido. Hemos aprendido que la monotonía es un vicio del lenguaje que refleja la pobreza, precisamente, del lenguaje. Usa los mismos términos parecidos o imprecisos para expresar ideas o pensamientos y que repite vocablos vagos o imprecisos que restan calidad a la información, utilizando aquellas palabras como especie, cosa, algo, puso, o lo que es la monotonía. El lenguaje usa verbos que sirven para la monotonía. De esta se desprende el queísmo, cosismo y el uso de las muletillas. Ahora verifiquemos qué hemos aprendido en la clase de este día. Van a identificar el vicio de la monotonía del lenguaje en conversaciones con su familia. La van a escribir en su cuaderno de manera incorrecta y luego de manera correcta. Gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día y no olviden que los queremos estudiando en casa. Gracias por ver el video.